Digamos la verdad Tengo dos, dos profesiones A mí me encanta A mí me encanta el DJ Me encanta esa profesión ¿Cuál? Porque esos locutores Por la voz, porque Se siente como el romántico Como todo bohemio Como todo, no sé y eso Eso es bien bonito Y me encanta Y el otro es un ingeniero ¿Te gusta un ingeniero? Exacto, o sea, me encanta Verlo, sus botas O sea, que se vea el hombre macho Así ¿Te gusta ver el ingeniero con su jean? Su jean, sus botas, su casco amarillo Y las botas esas grandísimas, así como bramas Camisa azulita, así, manga larga Exacto Se ven interesantes O sea, que a ti se te disfrazan de ingeniero En Halloween, mejor dicho Se te hace agua la boca ¿Cómo digo yo? ¿Cómo digo yo? ¿Y qué hago? No me he aprendido eso Tiene que ser así Aú ¿Qué es un asiso? A ver, alguien que me aclare No joda yo, Jameson Siempre, siempre le he tenido ganas a una enfermera Joda Siempre, Mario Toda mi vida Y no la gozó Ah, se fue el audio Siempre le he tenido ganas a una enfermera No joda, Jameson A las docentes, a las docentes A la profesora del niño A las docentes, a las profesoras Jameson, a la profesión que le tendría muchas ganas Jameson sería una policía Bien modelito, bien linda Para, ya tú sabes Aú Ya usted lo dijo No se preocupe Ya nosotros sabemos para qué usted quiere Esa profesión ¿Cuál es esa profesión o uniforme Al cual tú le tienes ganas? ¡Uy! Dímelo tú Oye, yo le tengo ganas a una policía A esa le tengo ganas A ver si me quitan los comparendos que tengo Papi, la psicóloga ¿Tú te imaginas llegar a la psicóloga Con su gafita, su pelo recogido La bata blanca Y que bajo la bata nada más tenga ropita interior Papi Uy, papi Yori Te va a ir a Oye, Jameson Ese uniforme que le tengo ganas Son aquellas patrulleras del ESMAD Esas que están así Con todas esas armaduras puestas Mejor dicho Me excito Ya Ya Vale, se excita A ver, ¿qué dices tú? 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 ¿Qué dices yo? Saludos, Valente Que están en Santo Tomás Atlántico Fielo y en este Yuli González Varela Besitos Gracias por esta Olímpicando Yule, 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 yule Dímelo tú Dijo, Jameson Le tengo ganas a una profesora de inglés De la Universidad del Norte Ahora que vaya a Barranquilla Que me dé clases Que me trate mal Que me ponga a cero Me ponga a repetir la materia Y repetir la materia con ella ¿Quieres perder la materia para repetir con ella? ¿Qué dices tú, Katia? Dímelo tú, Katia Y hay algo que a mí me encanta Me provoca Ajá Es cuando mi novio Se coloca El delantal Porque él no es chef Pero cocina delicioso Entonces se pone su delantal Ajá Sin nada debajo Para cocinar Eso es una delicia Me encanta, me encanta verlo Me provoca comer Esa la voy a aplicar Delantal Sin nada Abajo Joder, DJ ¿Qué te digo? Me encanta cuando me orilla Una patrullera de tránsito Y me dice Señor Lo voy a partir Ponen una mirada Bárbara DJ Hay un pocotón de fetiches ¿Cuál es esa profesión O uniforme A la cual tú le tienes ganas? ¡Woo!